Vamos a ir con nuestro invitado en el día de hoy, abrimos una sección que es de invitados, nada menos con el Tata Joffre, Juan Bautista Tata Joffre, periodista, escritor, autor del último libro Puerta de Hierro, más que interesante, siempre con temas espinosos. Tata, un placer saludarte, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué lindo volver a encontrarse con vos en el mismo estudio. Exactamente, si hemos trabajado juntos alguna vez con el Tata, yo le hacía producción a un programa que el Tata hacía en Radio Libertad y él muy generoso siempre me... Y veo con una gran alegría el nivel que has alcanzado. Muchísimas gracias. Eso manifiesta también mucho trabajo, me alegro. Gracias, Tata. También habla de la gente que me ha formado en el camino. Tata, quiero preguntarte primero, porque en la producción, para aquellos que no saben de cómo se hace un programa de radio, la producción empieza a buscar los entrevistados de la semana, pero con el Tata Joffre pasó algo, cuando lo buscamos, por supuesto, para hablar del libro Puerta de Hierro, el Tata dijo, sí, yo hablo del libro, pero quiero ir al piso del programa, ¿por qué? Bueno, porque con Mariano yo no quiero hablar por teléfono, quiero verlo, me pareció que era un homenaje que yo le puedo hacer a él, desde mi alma, y no quería, quería verlo a él. Mariano se merece que yo vaya a verlo y a entregarle el libro. Bueno, me estás viendo, Tata. Acá estoy, sí. Un poco de señalado. No, 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 Mariano, no, no. Yo quería estar acá. Bueno, muchas gracias. No, de nada. El libro, en verdad habría que contar la historia del libro. El libro es el quinto, ¿no? Este libro, no, Mariano, son 10 libros, que empezó allá por el 99, cuando escribí Misión Argentina en Chile. Después va a continuar, varios años después, con Nadie Fue, fuimos todos, bueno, vos presentaste en la Feria del Libro Nadie Fue, toda una serie de libros, digamos del peronismo en estado puro químico, y yo te diría que es El escarmiento, La trama de Madrid y Puerta de Hierro. Porque después al costado va a estar Malvinas y va a estar Fuimos Todos, que es el proceso. Pero este es el, digamos, el libro final, definitivo, porque después de esto ya no hay más papeles. Me costó mucho caminar la calle durante mucho tiempo para encontrarme con esta serie de documentos que forman la columna vertebral del libro. Por ejemplo, hay papeles que pertenecían a Perón, que me los abrió generosamente Mario Rotundo, y otros papeles que llegaron de afuera. ¿Y de alguna manera se completa un ciclo así? Se completa un ciclo, pero además incorporo a esta columna vertebral de Perón otros archivos que tienen relación directa con Perón, por ejemplo, con Pablo Vicente, que era su delegado en Montevideo, con Villalón, con Luis González Torrado, que es el administrador, con Gallol, que es el administrador en Paraguay. En fin, toda una serie de papeles que tienen que haber integrado el archivo de Perón, pero que los he tomado de archivos privados. Es decir, de aquellos que recibían las cartas o de familias cuyo... Es decir, que ha habido un trabajo de recolección de datos muy importante acá. Absolutamente. Porque incluso hasta, si te fijás, hay incorporado a este libro informes de la KGB de esos tiempos, de esa época. Por ejemplo, cuando asume a Onganía. ¿Qué opina el KGB del gobierno de Onganía? Incluso hasta la posibilidad de un golpe militar contra Onganía. Evidentemente, lo que vale en la investigación tuya es todo lo que hay detrás de la última etapa de Perón, ¿no? Son 17 años, Mariano, y yo quería reflexionar con eso, con vos. Porque cuando Perón cae, yo tengo 8 años. Soy un simple observador, si me permiten, ¿no? Después voy creciendo y voy viviendo esos 17 años de exilio de Perón. Al escribir el libro, me surge un enorme interrogante que es... ¿Qué nos pasó a los argentinos que imaginábamos aquel 21 de septiembre del 55 que venía otra Argentina, en donde la sociedad puso sobre la mesa una serie de nombres distinguidos, de gente estudiosa que había vivido en la oscuridad durante los tiempos de Perón que llegan al poder, tienen su oportunidad y resulta todo eso en un gigantesco fracaso en donde Perón muchas veces no tiene nada que ver. Perón no es culpable del fracaso de Lonardi. Digamos que el mismo día que asume Lonardi Aramburu, en un almuerzo en la Fragata Sarmiento, va a decir que era una revolución sin jefe. Es decir, y ahí se produce la crisis a los 50 días. Digamos que en una de las cartas que hay ahí le cuentan a Perón que el problema principal de la oposición que va a tener Arturo Frondizi no está en los conservadores, está en la propia UCRI. Digamos que Perón no le dijo a Onganía que hace 20 años, fue Onganía que dijo que se iba a quedar 20 años. Perón le da un visto bueno a ese golpe. Es más, es muy raro, pero acá hay tres memorándum de asesoramiento de Perón a los militares azules. Y es Perón el que le dice, tengo simpatía por este movimiento. Ahora, deberían poner en dos o tres años, llamar a elecciones, poner en orden los padrones para una salida democrática. Y no, Onganía pensó que hace 20 años. Después vino Leviton, que llegó casi por accidente, una persona desconocida. Y sin embargo, manda a un enviado a Puerta de Hielo. Y es un Leviton que quiere quedarse. Y se graba ahí una conversación que en vez de dásela a Leviton se la dan a Lanuce. Y el Leviton se cae. Y después viene todo lo que hay alrededor de eso. De eso y de ese archivo. Hemos vivido 17 años, o parte de esos 17 años, con un cadáver escondido, que aparece en Italia, se lo devuelven a Perón. Fíjense, ¿no? Es Argentina que tenía escondido un cadáver. Yo digo siempre que este libro está escrito, porque en algún momento, más allá de que se den cuenta los lectores, pero yo lo escribo de un hogar no peronista. No peronista. ¿Cómo te haces? ¿Cómo te abriste las puertas para llegar a esos documentos? Porque si algo caracteriza a tus libros es que están sostenidos por documentos. Ah, no hay. Busco los papeles. No hay otro. Bueno, está a tu costado de investigador, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, por eso yo le preguntaba al Tata, sabiendo que no viene de una familia de tradición peronista, llegar a esos documentos, sobre todo, porque conjeturas podemos hacer todos, pero tener el documento que sostenga... Bueno, y se hace al respeto, con que he tratado siempre a los personajes en los libros, y hace también a una confianza. Una confianza de que lo que me dan, lo voy a fotocopiar, e inmediatamente devolver, y que voy a tratar con respeto. Puedo ser crítico, pero siempre con respeto. Y por respeto a los lectores, el papel. Acá es un libro que rompí todos los moldes, porque el lector puede ver los documentos en directo. Me pareció que fue la idea más linda que pudimos... Sí, que le da también, obviamente... ...que pudimos tomar con Sudamericana. Y hay revelaciones que... Sí, lo de contanos, por favor, trata lo del medio millón de dólares por el pacto con Arturo Frondizi. Bueno, Perón se va de acá. Mariano debe tener dos o tres años más que yo, así que nos acordamos. Pero recordamos que se decía de todo, que se habían llevado 700 millones de dólares, de lo que imagina el presidente de Panamá, cuando Perón llega. Es más, el bebé Goyeneche, Juan Carlos Goyeneche, que era un secretario de prensa de Lonardi, va a decir que él encontró un cofre con 20 millones de dólares en el Palacio Unzué. Pero lo cierto es que Perón se va con 70.000 dólares, que es el producto de la venta de una casa que Alberto Dodero le había regalado a Perón y que había sido la residencia de Chile en Uruguay. Con esa plata que había entrado hace poco tiempo atrás, le dice Perón a Tileo Renzi que le haga una valija, una maleta, dice Perón, con ropa y algunos ensedes para llevárselo a la cañonera. Lo que llevan es eso. Esa plata, más unos pesitos argentinos más, va a formar una pequeña masa de dinero pero que Ricardo Gallón, un argentino, pero era un argentino paraguayo, le va a ministrar durante dos o tres años y le va a adelantar por trimestre 1.500 dólares. Es decir, 500 dólares por mes. Eso está en los papeles. No llega a gastar... Sobre esto se ha tejido una cantidad de conjeturas y de casi leyendas, ¿no? Sí, una leyenda, sí. La leyenda... Me acuerdo de haber leído hace muchos años, Mariano, un libro sobre el viaje de Vita a Europa, el oro de los nazis, todas esas cosas, ¿no? Estamos hablando con Juan Bautista Tata Schofre a propósito de su último libro, Puerta de Hierro. En el año 57, se produce, después de dos elecciones, en donde el voto en blanco es muy fuerte y en una gana la Unión Cívica Radical, se producen los primeros encuentros entre Rogelio Frigerio y John William Cook. Van a ser en Santiago de Chile, donde John William Cook tenía su residencia. Todo esto termina con una reunión en el año 58, en enero de 58, para ser más preciso, en Caracas, donde Perón y Frigerio acuerdan un plan común que tiene mucho que ver con lo social, los sindicatos, Perón trata de resguardar su estructura y hasta la política petrolera con la que Perón está de acuerdo. Después de ver ese, después de sufrir ese estado de leprosidad, vivía como un leproso Perón entre Asunción y Caracas, ahí hubo una plata, hubo una plata. Es decir, cuando Perón cierra eso en enero, se hace con un documento que se firma, después va inmediatamente a estallar la revolución contra Pérez Jiménez, que va a ser reivindicado en el año 2000 por Chávez, porque acá siempre se ha dicho que Perón estaba rodeado de dictadores. El progresismo no tiene límite para... Y fijate lo que es la diferencia, Carlos, es que Pérez Jiménez se va en un avión privado y la mujer servía una maleta, como dicen este, con 3 millones de dólares en el aeropuerto. ¿Cuánto se llevaba para olvidarse 3 millones de dólares? Llega a República Dominicana porque Perón se va muy mal de Venezuela, porque se lo acusaba de haber asesorado a la represión. Y Trujillo le da 25 mil dólares. Le da 25 mil dólares porque llega con nada. Perón llega con nada. A eso quería contar. Apenas para los puchos, como dice de los muchachos. Y Trujillo le da una mano. Creo que en eso tiene algo que ver también este Porfirio Lubirosa, que era un yerno de Trujillo. Y bueno, después se va a cerrar el acuerdo que va a ser de 500 mil dólares. Yo creo que era tan secreto ese acuerdo, la suma, que en distintos libros he visto que Jorge Antonio habla de 80, 85 mil dólares. Yo creo que Jorge Antonio no sabía la verdad. No sabía la verdad. Y esa verdad está acá, en el libro. Porque está quita por Perón. Son dos asientos contables. ¿De qué días le entraron la plata? ¿En qué bancos? ¿En qué ciudad? Perón llevaba un asiento contable de esas cosas. Y sí, era muy prolijo. Entonces hay dos, dos páginas con el mismo argumento. Y en una de ellas dice que el operador financiero que era González Torrado va a cobrar de comisión 25 mil dólares. Y está bien, es lo que corresponde. González Torrado es un viejo peronista que va a estar cerca de Perón hasta el 55, lo va a seguir. y después se va a establecer en New York como agente financiero de Perón y de otro tipo de gente con inversiones. Va a buscar inversiones para Yacyretá, la represa que finalmente se terminó haciendo en Paraguay. Va a tener sus oficinas nada menos que en Park Avenue. Se va a convertir no solamente en un administrador de Perón, sino en un confidente de Perón porque cuando vos vivís en Nueva York y manejás dinero, te vas relacionando, vas conociendo gente y esa gente opina de Perón y González Torrado lo va informando. Y a su vez él va a cumplir misiones para Perón. Perón le encarga venir a Buenos Aires, lograr el encuentro en Iturbe que era el hombre de Perón en la Argentina y Rogelio Frigerio. En fin, es la primera vez que sale un hombre con la dimensión, pero para eso tuve que acceder al archivo de González Torrado. Y tuve que acceder a la generosidad de su hijo, un señor de mi edad que vive en Nueva York, trabaja en la fundación Clinton porque fue compañero de Clinton en la universidad, tiene fuertes impresiones en República Dominicana, algo en la Argentina, tiene trato frecuente con los argentinos y bueno, en fin. Bueno, fíjate, tanto como sobre todo esto hay la historia, y la leyenda, ¿no? Sí. Se teja una cantidad de sus conjeturas, algunas de ellas serias, otras no. Hay revelaciones como por ejemplo, Perón era un hombre de inteligencia militar, tenía una debilidad por eso, y vas a encontrar acá un informe de una fuente del máximo nivel del ERP donde le cuenta a Perón cómo están imaginando asesinarlo. Estamos hablando de noviembre del 72, por la fecha y por lo que se dice. La operación Macuto. El informante firma como Lucy, Perón lo redondea esa firma y lo bueno de ese documento es que está subrayado por Perón en las partes que le interesan. Por eso yo siempre me llevó a imaginar que Perón bajó armado en la Argentina en noviembre del... el 17 de noviembre del 72, pero no por los militares, bajó armado por la posibilidad de un atentado de gente que no era militar. y le dicen además que entre los acompañantes han podido colocar dos o tres personas del ERP. Ya todo el mundo sabe quiénes eran los que estaban ahí adentro que tenían una relación con el ERP. Estamos hablando de Eduardo Luis Dualde que fue secretario de Derechos Humanos de este gobierno y de Rodolfo Ortega Peña. Eran los abogados del aparato legal del ERP en su momento. ¿Quiere decir que el ERP llegó ahí nomás? Llegó, digamos, a acompañar a Perón a su retorno. Pero esto, además, Mariano, debés unirlo, por lo menos yo lo hago, con el año siguiente, el 20 de junio. Si intentaron hacerlo en noviembre, ¿por qué no lo van a hacer en junio? Y ahí, a Ezeiza hay un paso, porque Perón, dicho sea de paso, siempre pensó que lo habían querido matar en Ezeiza. Y ahí hay un espléndido libro de confidentes de Perón que es Pedro Cosio y el doctor Seara, que eran los que acompañaban a Perón, eran los médicos jóvenes del equipo del hospital italiano que cuidaban a Perón todos los días y que lo escuchaban en sus confidencias y le hacían preguntas. Hicieron un gran libro. Perón llega a la Argentina con la convicción de que lo querían asesinar apenas llegado a la Argentina o pocos días después? Con la fuerte sospecha de que lo querían asesinar. El plan Macuto era un plan en donde asesinaban a Perón en Ezeiza y ahí en medio de ese clima de... ¿Quién se beneficiaba? ¿Quién tomaba el poder en ese caso? Bueno, ellos pensaban que la izquierda. En medio del caos y la respuesta de gente que no entendía que estaba sucediendo avanzaban sobre la Plaza de Mayo. Era convertirlo en un mártir igual de todas formas un plan de esos. ¿A Perón? Sí. No tengo ninguna duda pero el mártir ya no estaba. Ya no iba a hablar. Y ellos con esa excusa avanzaban sobre Buenos Aires o creaban un caldo de cultivo como para una revolución socialista. Estamos hablando con Juan Bautista Tata Joffre. Era siempre el mismo sueño de la revolución por izquierda, ¿no? Claro. Nos separan cinco minutos de las doce de este mediodía. Como decía, estamos hablando con Juan Bautista Tata Joffre, autor de varios libros. Su último es Puerta de Hierro. Vamos a seguir hablando con él. Vamos a hablar también Tata de algo de actualidad. ¿Puede ser? Ya nombraste inteligencia humanitaria. No, ninguna duda. Sí, por supuesto que sí. Cinco minutos pasan de las doce de este mediodía. Estamos escuchando a Andrés Calamaro. Como ustedes ya saben, me encanta Calamaro. ¿Te gusta Calamaro, Tata? Sí, claro, me gusta mucho Calamaro. Lo respeto mucho. Lo he conocido. Sí, sí. Sí, no, no, porque yo lo digo cada vez que suena Calamaro. Me gusta, por supuesto, me gustó desde los abuelos de la nada en sus comienzos. Pero digo yo al aire y aunque los oyentes algunos se enojen, me pareces un artista sobrevalorado, querés que te diga. A mí. Me parece eso. No es nuestro Bob Dylan, no, no. ¿Vos decís? Hace dos semanas estaba en Madrid y caminaba por una galería con mi mujer y era un sábado y escuché dos voces. Una es la de Calamaro en los parlantes de esa galería, de ese centro comercial y después Fito Páez. Sí, ahí sí. Yo te confieso que soy más admirador de Calamaro. De Calamaro, debo decirle a Leonora que yo tengo 12.000 compacts, no tengo ninguno de Fito Páez. No es mi música. Porque los tenés en... Yo tengo toda la colección en casa. Los tenés en digital, en música digital. No, no, no tengo nada de Fito Páez. No es un músico que sea para mí. Que te haya llegado. Yo tengo mucho más que ver con Dylan y por eso está Calamaro y tengo mucho country. Bueno, es eso. Sí, sabemos que sabés mucho de música también. Estamos hablando, invitado hoy en el piso Juan Bautista Tata Joffre a propósito de su libro Puerta de Hierro. Vamos con algún mensaje de nuestros oyentes. A ver, Eleonora. Nos escriben por aquí para el Tata, con palabras que lo halagan. Dice, un patriota. Denle mis gracias y un abrazo. Muy bueno el programa Daniel de la Plata. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Más mensajes por aquí. Hola, buen día. Soy Norma del Kilómetro 44. Le deseo un feliz día a todas las madres y especialmente para mi mamá. Muy bien. Para la mamá de Eleonora. Para su mamá, no para mi mamá. La mamá de Norma. La Latina, espectacular su programa. Yo estuve pensando votar a Macri, pero como se habla mucho de cambio, creo que vamos a volver otra vez a los tiempos del año 2000. Entonces decidí votar a Scioli. Solo pido que saque el cepo y que no suba más el dólar. ¿Cómo es posible? Que en Bolivia hace 10 años no se mueve ni un centavo y en nuestro país porque no se podría hacer lo mismo. Con Macri creo que el dólar llegaría a 40 en un año. Gracias, Santiago Quiroga, que claramente lo dice, ¿no? Con una exageración por ahí. Gracias, Santiago. Igual por... Obviamente todos los mensajes son leídos. Gracias por tu mensaje. Así es, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero lo agradecemos también que te comuniques con nosotros y sobre todo, si no pensás como nosotros, que nos escuches. Eso habla también de la amplitud que tienen nuestros oyentes. ¿Tenemos uno más? Sí, todavía no tengo definido el voto porque ninguno me representa. Será un voto estratégico que trate de competir con el Frente para la Victoria. Lo definiré el último día, dice Belén. Hay mucha gente que se trata. Muy bueno lo de Belén. Es un voto estratégico. Es decir, yo creo que Belén tiene en su cabeza ver la última encuesta. La última encuesta. Ahora, impresiona cómo el Frente para la Victoria ha copado el espacio. Los medios de comunicación. Sí, claro, bueno, Mariano, hay mucha plata. Es la plata toda... Nuestra plata. Ellos han puesto nuestra plata para hacer la publicidad. Dice, oye, es una consecuencia más de este gobierno que quiere ocupar todos los espacios del pensamiento. No lo han podido hacer porque si no, Mariano no estaría frente al micrófono, no estarían ustedes. Pero hay una beta autoritaria muy profunda y además no se explica tanto dinero y tanto esfuerzo en los medios de comunicación si no es con dinero del Estado. para un resultado... En un resultado que a lo mejor no es lo que ellos buscan es decir, ganar en primera vuelta. Posiblemente haya un balotaje. ¿Te hago la pelea? La pelea es como... Sí, la pregunta difícil. No, no, no hay preguntas difíciles, hay respuestas difíciles sobre todo porque te corresponden a vos. Tata, estos últimos años has sufrido, si se puede decir de alguna manera, algún tipo de persecución y sin embargo fueron tal vez tus años más prolíficos en lo que tiene que ver con escribir. Recordamos que acaba de escribir Puerta de Hierro, el Tata. ¿Cómo has vivido estos años, Tata? Mirá, hermano, todos hemos de alguna manera sufrido. Estos libros son las consecuencias que yo puse en orden en mi vida y mi cabeza y eso se hizo porque tuve a mi lado una gran mujer, que es mi mujer, Carolina. Sin eso hubiera sido muy difícil y la verdad que cuando hablo de eso me emociono. pero María no me ha conocido bien. Tuve momentos de sobresaltos y pero cuando me puse a trabajar y me miré al espejo se acabó la fiesta. Y ¿Por qué no nos haces la lista de tus últimos libros? Mirá, el primer libro es uno que yo voy a escribir, Mariano, que se llama Misión Argentina en Chile. No debe haber libro más documentado sobre la presidencia de Salvador Allende que ese libro. ¿Por qué? Porque lo hice con mi acceso a los archivos de la Cancillería Argentina previo a pedirle permiso al canciller Guido y Tela. Se hizo en el lo escribí en el 99 cuando ya habían pasado muchos años de la caída de Allende. Hubo un espacio de tiempo donde bajo a Buenos Aires porque yo lo escribo en la cumbre Córdoba y en el año 2005 le digo a Roberto García mirá, se avecina en el 2006. En el 2006 Roberto le dije son 30 años del proceso militar. Él sabe que yo me fui en un momento del proceso militar pero vamos a escribir el último año de la presidencia de Isabel porque no se puede traicionar la memoria histórica del lector del ámbito financiero. Me dijo, perfecto, me dijo. Bueno, entonces permítime que yo voy a hacer una separata entre el lunes 19 de marzo y el viernes 24. Y ahí nació, nadie fue porque Ramos que no entendía lo que yo estaba haciendo fue la última vez que vio que se agotaban las ediciones durante 5 días. ¿Vos escribías para ámbito financiero o Julio Ramos el director? Yo ya no estaba en el diario, yo ya me había ido del periodismo pero mi casa era en parte ámbito financiero donde fui un tipo muy feliz y muy prolífico y también muy laburador y eso que era una separata después alguien dijo esto tiene que ser un libro y para los que están naciendo a la escritura ese libro yo lo presenté en varias editoriales y nadie lo quiso entonces ese libro fue una edición de autor que fue bestseller fue un éxito sí y ahí aparecen las editoriales no se llega de un día para otro no, sin duda y sin bronca dije hermano te agradezco que me hayas llamado y entonces me preguntaron y ahora que viene ahora viene fuimos todos después vino fuimos todos después viene el nadie fue con mucho archivo que me llegó que lo va a presentar Mariano en la feria del libro del 2009 un libro muy importante para mi gusto que es Volver a Matar está hecho con los archivos de la Cámara Federal Penal de la Nación entre julio del 71 y mayo del 73 después va a venir el escarmiento es el último año de Perón en vida después va a venir 1982 con con una calidad y cantidad de archivos inéditos pero también era un poco ya hablar de uno porque uno lo siguió a Costa Méndez por el mundo lo conocía había un cierto grado de aprecio de respeto y otra gente que estaba en la Cancillería como Gustavo Figueroa que era parte prácticamente Gustavo era parte de la familia porque mi madre lo consideraba casi como un hijo después de 1982 va a venir la trama de Madrid que es el archivo de un hombre que está muy olvidado en el peronismo muy poco reconocido se llama Jorge Daniel Paladino se llamaba y después de Paladino va a venir un libro esencial fue Cuba hecho con los archivos de la inteligencia checolovaca yo llegué hasta ahí el gran esfuerzo fue encontrar la Federica Federica es la traductora de Checo y yo hice ese libro y después viene este último que es Guardia de Guerra cuando aparece yo ya sabía que estaban pero me callaba la boca cuando aparece en parte el archivo que me abre Mario Rotundo y otras cosas más y ahora estoy en la etapa yo diría hasta noviembre expectante yo ya sé que viene pero estoy expectante como le decía recién a Mariano fuera de micrófono que quisiera caminar por el campo me empiezo a meter en la música de la época y bueno publicaré algo más Tata ¿qué quedó que se pueda contar o que te hubiera gustado tener el documento que no pudiste publicar porque este libro si bien como destacaba al principio lo que tiene como todos tus libros es una enorme documentación para sostener lo que escribís ¿qué cosas no pudiste comprobar que quedaron afuera de Puerta de Hierro? no sé yo lo que lo que quise es este yo no me llamo historiador porque para ser historiador que es un título universitario se necesita pasar este muchos filtros simplemente soy un periodista que busca papeles porque está trabajando para los historiadores después vendrán con sus reglas y su manera de ver y analizar los periodos pero yo les doy los papeles a los cuales ellos no accedieron y no sé si hubieran podido acceder o hubieran querido este no sé quizás me hubiese gustado tener los papeles que Perón leía de la SIDE en algún lado deben estar yo no en el corto periodo de seis meses que estuve ahí nunca me puse a revisar ningún archivo nunca nunca por discreción y porque además no había tiempo pero me gustaría saber eso me gustaría tener la carpeta de Guevara en su paso por Argentina vos en el fondo a cuál vocación le tenés más fidelidad ¿a investigador o al periodista? no vos enseñaste Mariano un buen periodista es el que dice la verdad y además es leal con sus lectores ¿has estado cuánto? ya ni quiero ni hablar de la cantidad de años que ha sido columnista en la Nación los domingos uno vuelca uno vuelca su honestidad en cada columna o en cada libro pero yo lo hago con los papeles en la mano si no no diría las cosas que a veces digo puedo decir pero son los papeles y bueno todo nos deja una enseñanza ahora estamos discutiendo si el peronismo vuelve o no vuelve y qué peronismo siempre se habla de los a ver doctor vamos no tu última evaluación del peronismo mira Mariano el libro me lo presentó José Manuel de la Sota y la verdad que hizo una radiografía de peronismo que fue muy buena donde se admitieron aciertos y errores él habló con la misma generosidad que que Perón le dijo a su médico le habló a su médico Puigbert le dice mire Puigbert en estos años yo me he dedicado a estudiar y analizar el periodo anterior de mi vida y me he dado cuenta que he cometido muchos errores estoy dispuesto a no repetirlos vuelve un perón sabio vuelve bueno esa es una frase de Mariano por eso estoy dispuesto a volver al poder e intentar no repetirlos eso fue ese perón que baja y se da la mano con Balvin nadie hubiera esto coincide con ese perón que en el 55 le dice un periodista norteamericano yo voy a volver a Buenos Aires y me van a llevar mis enemigos bueno en el 72 Jorge Daniel Paladino en el 70 integra la obra del pueblo va a llegar y se va a dar un abrazo con Balvin que era enemigo en el 55 con Mario Amadeo que había sido canciller de Lonardi bueno un montón de gente demostró demostró grandeza ambos demostró grandeza porque Balvin también estuvo preso en la época de Perón y Perón tuvo 17 años de exilio así que me perdí no no en verdad lo que uno rastrea acá es lo que ha sido la historia argentina reciente ¿no? la cantidad de desencuentros desencuentros fracasos violencia ¿cómo se llega a la actualidad? estamos hablando con el Tata Shofre ya nos vamos despidiendo es un placer Tata escucharte gracias la gente pide pide algo distinto yo digo que el 11 de diciembre va a haber una foto histórica que acá mi compañera que está a mi izquierda no imagina o a lo mejor imagina que es el presidente de la república en su despacho tomando un café con un jefe de la oposición o de un dirigente que no piensa como él ya solo eso es una señal y yo creo ¿vos decís que va a suceder eso sea quien fuere el que esté en el sillón? no, yo digo que eso va a suceder o con Massa o con Macri los primeros tiempos de Siolli no van a ser así y yo espero que esté sentado ahí Sergio Massa ¿tenés definido el voto? sí, yo lo tengo definido sí y lo digo con mucho respeto para con Massa y para con Macri después si hay votos ya veremos el voto estratégico del que hablaba la amiga que nos escribió pero sí, sí voto por Massa estamos en un momento espero que no me maten por eso una pregunta ¿por qué Massa sí y Macri no? te voy a decir una cosita que tiene que ver más por el lado humano Mariano yo estaba afuera y leí unas declaraciones de Macri diciendo que si no ganaba se iba a vivir a la exterior iba a vivir en Italia ¿estoy en lo cierto? sí bueno entonces yo dije no yo no voy a votar por este hombre porque este hombre no llega a ganar y se las toma y dónde está la voz de la oposición al que yo voté imagínate vos Balvin fue candidato tres veces y nunca triunfó Salvador Allende va a triunfar en la cuarta Mitterrand yo quiero un político en serio no ah bueno no me eligieron me voy y eso fue lo que me contó Macri y después no estoy de acuerdo en que haya planteado una fórmula químicamente pura y después termina internándose o sumergiéndose en el peronismo lo hubiese hecho en el comienzo hubiese hecho una fórmula dual de las dos tendencias hubiese sido más ¿vos veías factible una unión entre Macri y Massa? sí sí podía ser factible bajo condiciones bajo las conversaciones en cambio el pibe como yo lo llamo tiene 43 años y Mariano va a recordar que hubo un presidente que significó un cambio en su país que tenía 43 años yo no digo que John Fitzgerald Kennedy pero es un cambio un cambio de generación incluso yo quedo afuera también yo estoy con 68 y después fue un buen funcionario y tiene dos monstruos atrás Lavagna uno Lavagna y de la Sota claro yo voto ahí de la Sota es el principal exponente del peronismo hoy peronismo digo y de la Sota como como yo coincido como dice mi hermano Felipe que ese de la Sota debería ser el jefe del justicialismo en el futuro es el mejor dirigente que tiene el peronismo ¿qué será del peronismo? bueno eso lo dirá la sociedad y lo dirá el tiempo para algunos ya no existe es una manera de llegar al poder es una manera de sustituir una bandera mira yo pienso que este peronismo que ha gobernado tiene poco de peronismo que en la intimidad la Cristina quiere no quiera pero lo saca a pasear como así campeador cuando hay campaña electoral y que hay alrededor de Cristina gente que lo combatió en vida a Perón clarísimo lo puso nervioso lo irritó y si podía haber hecho otra cosa también la hacían y Perón los terminó expulsando en cambio hay otro sector del peronismo que siempre se mantuvo donde estaba lo que se llama la ortodoxia con lo bueno y lo malo podrá cambiar con lo bueno y lo malo como decís vos podrá cambiar se podrá adaptar depende de los tiempos muy estatista como en el 46 menos estatista como en el 89 pero para llegar a ser menos estatista como en el 89 vos tenés que pensar que vos te encontraste con 90 millones de dólares en el Banco Central era este había ahí plata para dos días de insumos importados bueno con esas cosas y yo voy a votar por Maza por Maza si si para vos Maza sería la versión más actual del peronismo esa cosa moderna no es todo peronismo hay que otra gente de otros partidos alrededor me parece muy bien que así sea pero me parece que además donde él lo que él sufrió a lo mejor otro político se hubiera retirado porque él tuvo un bache muy pronunciado estaba muchos lo consideraban muerto y sin embargo se levantó no sé cómo está hoy vamos a ver qué dice esa encuesta estratégica si llega no llega bueno en fin tiene un lastre importante que es haber sido no solo jefe de gabinete sino las para mí uno de los puntos más oscuros son las candidaturas testimoniales Tata pero él no lo fue masa gracias a masa nosotros tenemos el 2013 con la derrota de Cristina gracias a masa hoy no hay proyecto de reelección presidencial con Cristina es como el año 87 cuando el peronismo triunfa con Antonio Escafiro en la provincia de Buenos Aires se terminó el proyecto del tercer movimiento histórico que quería encabezar Raúl Afonso yo era jefe de política así que y de alguna manera se interrumpe la pretensión vitalicia que tenía el propio peronismo así es Mariano lo has dicho tú bien así es así es porque todos quieren llegar y quedarse nadie recoge el ejemplo de Patricio Alwin en Chile me eligieron por cuatro años no más así que no voy a la reacción pero son esos grandes gestos de desprendimiento también Lula en Brasil vos hablabas de la gente que intentó intentó y Lula en Brasil por supuesto que sí Lula en Brasil Tata te queremos agradecer muchísimo que hayas estado hoy acá tu presencia en el programa también para rendir algún tipo de reconocimiento a Mariano estoy muy feliz de estar con Mariano y su equipo y poder verlo Mariano bien si Mariano está bien uno está bien así que adelante bueno a mí me dicen todos que bien estás y yo no les creo un gran beso Elena Mariano gracias Tata gracias por estar en el programa pasó por pensando con Mariano Rondona Juan Bautista Tata Jofre periodista escritor todos ustedes lo conocen su último libro Puerta de Hierro muy recomendable no desde el punto de vista del historiador sino para tratar de comprender estos años turbulentos que hoy seguimos viviendo en la Argentina bueno habría que decir que vos que periodo cubriste el último periodo de Perón si digamos que con mis libros cubrí los 50 los 70 y parte de los 80 claro gracias Tata gracias a vos gracias gracias